Prestos a la comunidad con proyección social en diferentes programas sociales y con un trabajo de hace más de 10 años, la Universidad Autónoma de Nariño con su área de bienestar no solo se preocupa por sus estudiantes sino también por el entorno que los rodea. Y también en octubre que es el 22, 23, en este caso las fiestas se realizarán del primero al cinco, nosotros siempre en las fiestas enfocamos también lo de proyección social en la cual las candidatas deben realizar su proyección social yendo a diferentes partes como lo es a visitar a los ancianos haciendo proyección social en diferentes partes. Claro que sí, pues afortunadamente la Universidad Autónoma creo que es una de las universidades que tiene infraestructura propia en la cual siempre hemos prestado ese servicio a toda la comunidad, de hecho siempre se han dictado aquí cursos con el programa de inclusión que tiene la alcaldía, nosotros siempre les hemos prestado como tal las instalaciones para que ellos puedan dictar sus talleres aquí, de hecho estamos en este momento realizando un taller que es el lenguaje de señas con el docente David Tapia, nos ha ido muy bien, estamos aprendiendo mucho y las instalaciones pues están prestas para toda la comunidad en la cual también para nuestros estudiantes no solo son los salones de clases, sino tenemos aquí en el área de bienestar lo que es gimnasio, cultura, cuento, idioma, pues realmente son muy diversas las actividades que se maneja para la comunidad y para los estudiantes. Las acciones que ejecutan las desarrollan con el fin de mejorar la calidad de vida de los agentes internos y externos de la universidad, avivando su compromiso con la formación académica que reciben los y las estudiantes.